¡Hola! Pues en el video de hoy tenemos un unboxing, vamos a estar abriendo paquetes que me mandan las marcas. También les voy a enseñar una que otra cosita que yo compro y que de repente me va llegando, la mayoría es maquillaje, entonces vamos a empezar. El primer paquete que tengo por aquí es de una de nuestras marcas favoritas que es Bisú. Y este es su más reciente lanzamiento que Bisú últimamente ha estado lanzando muchas cosas, o sea lanzaron sus glosses, aceites de labios, lanzaron los labiales mate, como que andan muy activos. Entonces ahora lanzaron este gloss de aquí que se llama Elixir, es un brillo labial, dice que tiene como que varios aceites diferentes como para hidratar los labios. Dice que es brillo y cuidado en un solo paso, que tiene dos aceites diferentes, carité, cálamo, olívalo, evera, té verde, semilla de algodón, macadamia, manzanilla, mirra, canela, coco, argan y vitamina E. Entonces tiene muchísimos ingredientes. También dice que es de textura suave, ligera y no pegajosa. Fórmula hipoalergénica y dermatológicamente probada. Entonces miren, nos mandaron esta cajita de aquí que aquí dice brillo labial, elixir. La abres así, aquí viene básicamente la misma información que ya les dije. El glossesito viene en este empaque que es el mismo empaque que traen los glosses. Y también los labiales, nada más que lo que cambia de los glosses a los labiales mate es el aplicador. Los glosses traen este aplicador planito de aquí. Este como pueden ver es totalmente transparente, sin nada de color, nada de shimmer. La verdad se siente bastante cómodo, de hecho es el que me puse hoy. Me puse nada más el Tintaline 5 y encima el glossesito. Y la verdad me gustó bastante, se siente muy cómodo. Ni pegajoso, ni nada grasoso, nada de eso. Me ha gustado mucho, igual que los otros glosses. Nuestro siguiente paquete viene por parte de Beauty Creations, que es este de aquí que me emocionó muchísimo cuando yo vi este lanzamiento. Son sus nuevos contour wands o bronzer wands. Tienen este tipo de productos que se llaman wands, o sea, que traen como que este tipo de aplicador de esponjita, que ya los hemos visto en muchas marcas. Creo que de las primeras marcas que lanzaron algo así fue Charlotte Tilbury, luego Elf y ya, bueno, muchísimas marcas han sacado. Ahora Beauty Creations tiene su versión. Algo que me gustó mucho de estos es que tiene como que un segurito para que lo puedas cerrar y abrir y no se esté tirando de más el producto. Pero aquí tenemos tarjetita con la información. Esto se llama Liquid Wands, dice gira, aplica y difumina. Cuestan $165 pesos cada uno, los venden en individual. O también venden la cajita completa como esta en $2,179 pesos. La cajita trae 8 robores, 8 contornos o bronzers y 4 iluminadores. Entonces son muchos productos. Y bueno, te incluye este como baulcito, esta maletita para que los puedas guardar. La verdad está muy bonita, siento que te puede servir para esto, para tenerlos aquí. O para pues guardar después alguna otra cosa, que creo que es lo que yo voy a hacer ya que saqué todos los productos de maquillaje. Y bueno, en cuanto a los bronzers, nos dice que se llaman Sculptop. Dice que es un contorno líquido que esculpa el rostro con facilidad y precisión. Hay 8 tonos diferentes y dice que tienen acabado radiante. Luego por acá tenemos los blushes, que estos se llaman Chic Top. Y dice que es rubor líquido fácil de aplicar, construible y altamente pigmentado. Por último, los iluminadores, que estos se llaman Glow Up. Dice iluminador líquido que le da a la piel un brillo combinado sin esfuerzo. Entonces están súper bonitos. Les voy a hacer swatches de algunos, pero no de todos, porque de estos obviamente les voy a hacer un video completo, una reseña de todos los tonos para que puedan ver bien todo. Si no lo he subido todavía cuando estoy subiendo este video, lo voy a subir después. Si ya lo subí, les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y lo vean. Pero bueno, les voy a hacer swatch de este iluminador. Vean qué bonito está este tono. Siento que es un iluminador como que más hacia lo natural, no tan como no con tanto glitter ni con tanto shimmer ni nada de eso. Está muy bonito este iluminador. Este es en el tono Bubbling Rose. De blush les voy a hacer el swatch de este que se llama Pink Select. Miren. Vean qué tono tan brillante. Está muy bonito este tono y se ve bien, bien pigmentado. Entonces yo creo que van a estar bastante intensos. Y de contorno vamos a abrir este que se llama Brown Sugar. Realmente yo siento que este más bien podría ser bronzer, pero está súper bonito. Vean un tono más cálido, pero siento que no está demasiado naranja. Se ve bien pigmentado también. Entonces están súper, súper bonitos los tres. Me gustaron mucho. Fíjense que este se siente más mate, este se siente como más luminosito, como más cremoso. Y este también muchísimo más jugosito, luminoso. Lo que me gustó es que tienen desde tonos bien claritos, o sea, como para pieles muy claras. Como por ejemplo, vean, este es de la gama. El blush más clarito, el contorno más clarito y el iluminador más clarito. Que se ven bien, bien sutiles los tonos. Hasta tonos muy intensos y bastante profundos para pieles más oscuras. Tanto el iluminador más oscuro como el blush y el contorno. Entonces pronto tendremos reseña de estos para que puedan ver a detalle la fórmula y todos los tonos swatches y todo eso. El siguiente paquete que me estuvo llegando es este de aquí que viene por parte de Blush Bar. Que Blush Bar es una tienda, creo que la primera que abrieron fue en Colombia y después ya tienen diferentes países. Entre ellos México, tienen tiendas físicas y también tienen tienda en línea. Y me mandaron este paquete porque están cumpliendo nueve años. Entonces miren, aquí viene esta tarjetita que están celebrando sus nueve años de existir básicamente. Entonces nos mandaron varias cositas. Lo primero es esta paletita de aquí de sombras. Que yo la verdad no sabía que tenía su propia marca o su propia línea de maquillaje. Esta se llama Cake Loved Blushed by Blush Bar. Y es una mini eyeshadow palette y miren, trae estos tonos. La verdad es muy bonita, trae varios tonos mate y dos como satinados. Que se ven bastante bien pigmentados, se ven bonitos. Miren ahí está, este es como duocromático. Y los mate siento que también tienen buena pigmentación. Entonces es una paleta muy bonita, siento yo que muy usable. Muy chiquita como para llevarla en la cosmetiquera o de viaje. Después también de su línea Blush Bar, de su propia línea, tienen estas brochitas de aquí. Estas son muy buenas, yo ya tengo una de ojos y me encantó. Me ha salido buenísima y ahora me mandaron esta que dice que es para base. Yo creo que la usaría más bien como para rubor o algo así o no. La voy a probar, pero se ve muy buena. La verdad se siente la calidad de estas brochas bastante buena. Entonces me gustó. También no solamente venden los productos de su propia marca, sino que tienen mucho skin care de diferentes marcas, maquillaje, que a veces son marcas que no son tan fáciles de conseguir en México. Ellos lo tienen. Entonces me mandaron esto de esta marca que se llama Kaja, que creo que esta marca es coreana, si no me equivoco. Este se llama Balmy Bento Lip Scrub y Lip Balm. O sea, es un bálsamo y un exfoliante de labios. Y miren, así viene, es dos en uno. En la parte de arriba trae el bálsamo con un espejito que también está bien bonito. Y en la parte de abajo trae el exfoliante, que este es de fresa, entonces huele bien rico y también se ve muy bonito. Fue lo que más me gustó, que huele muy rico. Entonces, esta marca, fíjense que yo nunca la he probado, pero he visto que tiene cosas muy buenas, como que se destaca mucho porque tiene empaques muy bonitos. Otra de las marcas que tienen ahí, que es la marca Good Molecules, que ahorita es una de mis marcas favoritas de skin care, me mandaron este producto que es el Niacinamide Brightening Toner. Es un tónico con niacinamida, obviamente. Dice que ayuda a... Pues básicamente dice que ayuda a iluminar la piel. Entonces, eso está bastante bueno, como que la piel se vea con más vida, no tan apagada. Miren, viene esta botellita de aquí y es una botellita de cristal. Dice que se puede usar de día y de noche. Esta marca, les digo que se está volviendo de mis favoritas, porque ahorita tengo el contorno de ojos, tengo el suerito y tengo los parches. Y me gusta muchísimo como me dejan la piel, como que el suero de ácido hilerónico me la deja súper hidratada, el contorno de ojos se siente bien rico. No es una marca tan cara, la verdad los sueritos te cuestan menos de 500 pesos, como unos 300 y algo, los más caritos 400. El contorno de ojos cuesta 250 más o menos, entonces no es una marca cara, es una marca muy buena, con muchos productos diferentes para diferentes necesidades de la piel. Por acá nos faltaban nada más algunas tarjetitas. Bueno, este sticker, que la verdad siempre te mandan ellos stickers cuando haces alguna compra. Creo que las compras, o sea, si tú compras en su tienda en línea, te la mandan así igual en una bolsita, con stickers, tarjetitas y todo. Y miren también esta tarjetita de aquí, que nos cuenta un poquito de Blush Bar. Entonces, muchísimas gracias a Blush Bar por estos detallitos, me encantaron. La verdad las tiendas están muy buenas. Si tienen oportunidad de darse una vuelta, tienen creo que dos en Ciudad de México. El siguiente paquete lo tengo por acá y es de una marca de brochas, se llama Yes Up Beauty. Esta marca me estuvo contactando por Instagram, me dijo que me quería mandar un kit de brochas como para que lo probara. Les dije que sí, les dije que sí porque yo sinceramente ya había escuchado que sus kits de brochas son muy buenos y que tienen dupes, creo que como a kits que han sacado otras marcas más caros, pero obviamente mucho más accesibles. Entonces me mandaron tres cositas, el primero es este de aquí, que este kit, ay, sinceramente, bueno, creo que se llama Makeup Lover Collection 2, si no me equivoco, es el nombre que trae acá atrás. Dice que trae 14 piezas y la verdad las brochas están bien bonitas. No sé exactamente cuánto cuestan, pero estoy segura que no es tan cara la marca y se sienten de muy buena calidad. Miren, este es el diseño de las brochas de rostro, la verdad tanto el mango como el pelito de la brocha está muy suavecito, se siente de buena calidad. Esta brocha me gusta mucho como para rubor y trae pues unas más chiquitas igual de rostro, trae también para ojos, trae varias este kit, entonces se me hizo muy bueno. Esta que creo que puede servir como para base, rubor, algo líquido. Se ven bastante bien, les digo, de buena calidad, me gustó mucho el diseño, se sienten como, no de esas brochas que se te van a despegar a la primera, sino que se sienten resistentes, entonces igual ya luego podemos hacer un video y las probamos, porque yo creo que, presiento que me van a gustar mucho. Y bueno, nada más me mandaron ese, me mandaron este otro que dice Jessup Pro, entonces no sé si sea como que una mejor línea. Aquí son por las brochas para ojos, entonces eso se me hizo bien, porque a veces como que siento que son las que luego hacen falta, a veces de rostro uno no ocupa tantas brochas, pero de ojos sí, si estás cambiando de colores o de repente si usas, pues sí, muchos tonos diferentes, a veces los kits traen muy poquitas de ojos, entonces creo que nunca está de más comprarte un kit así de únicamente brochas de ojos, las brochas de ojos nunca sobran, perdón. Y miren, este viene diferente, las brochitas vienen en este, con este otro diseño más común, la verdad, del metal plata con el mango negro, traen aquí el nombre y el nombre de la marca, y este es el pelito, sinceramente no sé si sean de pelito natural, porque realmente lo único que dice es que es material de alta calidad, pero vean, trae esta como para difuminar, bien chiquita, que esta se me hace muy buena como para esta parte de aquí, estas más grandes, igual para difuminar sombra, algo que me encanta cuando los kits traen estas mini brochitas de aquí, porque igual no muchos kits traen este tipo de brochitas chiquitas, y son muy necesarias, tanto para ponerte algo en el lagrimal, como debajo de los ojos, esta de aquí igual para ponerte sombras, incluso como para llegar, si te haces un cut crease, y quieres llegar bien a la orillita, este tipo de brochas están muy buenas, entonces trae estas 11 brochas diferentes, se ven también bastante, bastante bien, igual luego por ahí en algún videito, las uso con ustedes, y les voy contando qué me parecen, y por último de esta marca, tenemos este kit de aquí, que es un kit de esponja, se llama My Makeup Sponge 2, miren se abre así, trae tres esponjitas aquí, que dice que son como para diferentes cosas, entonces eso está interesante, trae esta, que yo nunca había visto una esponja con esta forma, entonces se me hizo interesante, para probarla y ver qué tal funciona, también se siente suavecita, y siento que ya que se humedezca, pues se va a suavizar más, esta dice que es para base, dice que este lado plano, te ayuda como que a tener una aplicación más rápida, entonces está interesante, luego tenemos esta, que trae esta forma, me recuerda como a un chocolate kiss, vean, sí siento que se parece, esta dice que tiene una punta precisa, para difuminar el corrector, o el contorno debajo de los ojos, o alrededor de la nariz, entonces supongo que con esta puntita de aquí, por último esta, que es diferente a la primera, es más chiquita, y como con un corte más angular, y más chiquito, esta dice que es para blush, o para hacer baking, o sellar el maquillaje, entonces está interesante también, fíjense que ya últimamente casi no uso esponjas, realmente lo que más uso son borlitas para sellar y brochas, pero me gustaron, entonces yo creo que sí voy a hacer algún video probándolas, porque se me hicieron muy interesantes, dejo el link a la página de Yes Up Beauty, en caso de que quieran conseguir alguno de estos productos, el siguiente paquete que llegó, es este de aquí, de la marca Lori London, que es una marca que la verdad, yo no conocía mucho, apenas dice que llegó a México hace poquito, entonces eso está interesante, aquí me mandaron esta tarjetita, que dice que está de venta exclusiva en Liverpool, bueno lo que viene aquí, lo primero es este fijador de maquillaje, que este, dice Stay Matte AF, o sea que va a ser como un spray super mate, dice que es libre de alcohol, con necinamida y con extracto de té verde, entonces bueno, este yo creo que no me va a servir mucho a mí, porque pues no tengo piel seca, pero bueno, grasa más bien, pero creo que lo podemos guardar para ir a bollo o algo, luego me mandaron este producto, que se me hizo interesante, es un corrector, pero dice que es un corrector como para dar luz en las ojeras, entonces para las que tenemos mucha ojera, creo que va a estar bueno, es como en un tono rosita, salmoncito, hagan de cuenta, entonces siento que va a ayudar muy bien a contrarrestar la oscuridad de la ojera, y ahí encima te pones tu corrector normal para pues cubrir y todo, entonces ya luego igual lo probamos, este es en el tono light, después tenemos este producto de aquí, que este es el blush, este se llama blush bestie, y es un ruborcito en crema, este está muy bonito el empaque, miren viene así en forma de corazón, siento que la marca tiene también como que empaques muy bonitos, le das vueltita así y se ve amarillo, cosa que pues está rara para un blush, pero es que ya que tú lo haces swatch, agarra igual tono como que según el pH, o sea se pone como rosita, se siente como un blush bastante hidratante, entonces se ve lindo, después tenemos este producto que se me hizo súper bonito, este es dos en uno, trae una tinta y trae un gloss, aquí en el mismo empaque, miren se abre así, viene pues en forma de corazón obviamente, por este lado trae el glosecito transparente, miren este no tiene nada de color, y por el otro lado trae una tinta, que es una tinta como color rojo, que esta está también bastante bonita, entonces siento que ahí te puedes hacer ya tu combinación, que a mí justamente me gusta cuando uso tinta encima ponerme un gloss transparente, entonces siento que va a estar muy bien, y la puedes traer así, o también la puedes voltear y como que guardarla así, entonces se me hizo un empaque bonito, y como que algo diferente, llamativo, y por último tenemos este producto aquí, que se llama Cheeky Kiss, este dice que es tanto rubor, o puede ser también labial, viene igual en forma de corazón, también está muy bonito, y así es como se ve, la verdad tiene una pigmentación muy bonita, siento que es como muy cremosito, como más hacia lo luminoso, siento que me gustaría usarlo más para labios, que como blush, pero bueno igual ya lo probaré, este es de los que se les hace click, y va saliendo el producto, entonces esa es toda esta marca, también muchísimas gracias, acá tenemos otro paquete, que este viene por parte de la marca Amoros, que ya saben que es otra marca, que ya tiene muchos años aquí en el canal, hemos probado muchas cosas, hemos hecho muchos videos con ella también, nos mandaron unas cositas nuevas, lo primero es esto de aquí, que es una brochita, se llama Cloud Blur, y dice que es una brocha para corrector, esta tiene el mismo nombre, que la última base de maquillaje que sacaron, que de esa les hice reseña, una base en bálsamo, entonces la brochita, fíjense que se ve muy buena, yo tengo unas brochas de esta marca, desde como el 2019, y siguen aquí, miren les voy a enseñar, miren esta es la brocha, que les digo que tengo desde hace años, y sigue bastante bien, no sé si se le borró el nombre, pero la brocha sigue funcionando, y la sigo usando, entonces las brochas de esta marca, obviamente no son caras, y son buenas, así que si las ven, pues si se las recomiendo, porque a mí me han salido muy muy buenas, y bueno, después tenemos más cosas, otro producto que a mí me encantaba, y si ustedes me siguen, desde que empecé el canal, van a acordarse, es el corrector de esta marca, yo lo usaba muchísimo, antes tenía otro empaque, ahorita déjenme ver cuál ya abrí, para enseñárselo, miren este corrector viene así, yo tengo, uso el tono, o siempre usaba el tono Fair, no lo he usado este nuevo que me mandaron, pero era el que usaba antes, viene así, se llama Matte Concealer, dice que es un corrector mate, pero hidratante a la vez, y era lo que a mí me gustaba de este, porque yo sentía que no me resecaba, y tiene buenísima cobertura, y miren, aquí les voy a hacer el swatch, vean como si tiene muy buena cobertura, este es el tono más claro, que realmente tan claro, tan claro, pues no es, siento que es lo que les falta, como que sacar tonos más claritos, o, pues sí, como que mejorar un poquito la gama de tonos, para que haya tonos para más personas, pero igual yo creo que este tono, sí me va a funcionar bien, entonces, tengo ganas de pronto hacerles un video, completo con esta marca, yo creo que espérenlo muy pronto, me mandaron todos los tonos, miren, me mandaron este, que es el Medium Light, me mandaron este otro, que es el tono Cacao, que es un tono más oscuro, vean, así se ve este color, y bueno, después también me mandaron algunos de sus lanzamientos recientes, empezando por este de aquí, que este es un primer, por acá viene la tarjetita, este se llama Base One, y dice que es un primer con ácido hielurónico, con textura inigualable, acabado mate, tono universal, y de larga duración, y miren, viene así, algo que me gustó mucho de este primer, es que la botellita es de cristal, trae su pump, pues se ve como que sí, va a ser bastante hidratante, miren, así es el primer, tiene como un color rosita, y se siente como un gelecito hidratante, hidratante, entonces creo que va a estar bueno, creo que me va a gustar, eso del acabado mate, sinceramente yo no se lo veo, yo lo veo más como un primer hidratante, pero, pues pronto les cuento un poquito más, por último, en este paquete viene este producto de aquí, que este es para el cuerpo, se llama Body Butter, y esta dice que es de larga duración, que es de un brillo de alto impacto, con aroma coco, y pues básicamente es como una cremita, con brillo para el cuerpo, miren dice aquí, aquí dice ilumina la fiesta, está lista para la playa, siéntate y brilla, lo que se me hace interesante, es que dice que se seca traslúcido, entonces como que no debe tener color, sino que nada más es el shimmer, miren así se ve, y ya una vez que le haces swatch, wow, se ve blanco, pero creo que ya que lo trabajas, como que viene la piel, lo difuminas, te va a quedar transparente, uy huele rico, huele a coco, y creo que te va a dejar la piel muy glowy, entonces está interesante, está bonito, a mí sí me gustan este tipo de productos, como para las piernas, o para esta parte de aquí, y bueno, muchísimas gracias también a Amoros, por estos regalitos, bueno, ya lo último que nos queda por hoy, son estas cositas de aquí, que son unas compras que yo hice en Sheen, o bueno en Sheen, porque la verdad, Sheen lanza muchísimas cosas, me mandan muchas de las cosas que lanzan, pero no todo, entonces vi que había lanzado varias cosas interesantes, y quise pedirlas, lo primero es esto de aquí, que este es un rubor, pero es de esos rubores tipo gelatina, dice que bueno, es tanto rubor como tinta para labios, miren así viene el empaque, la verdad está bien chiquito, está mucho más chiquito que los de Italia Deluxe, pero está muy muy bonito, es pues básicamente el mismo concepto de esos, en gelatina, trae aquí la tinta, el colorcito, entonces pues tenía ganas de probarlo, también me habían pedido la reseña, así que ya luego les enseño que tal está, yo compré el tono Howdy, después me pedí esto de aquí, que este es el Melo Mel Niacinamide Serum Primer, o sea es un primer, pero tipo entre primer suero, este vi que es un dupe a uno de Glow Recipe, que es el de sandía, que es muy popular, entonces dije pues vamos a probarlo, a ver que tal está, lo que más me gustó fue el empaque, vean que bonito está, es un empaque de cristal, trae su pump de esta manera, y una vez que lo sacas, pues realmente sí se siente como suerito, pero pues sirve para antes del maquillaje, para tener la piel súper hidratada, entonces me gustó mucho, bueno no lo he usado todavía en el rostro, pero creo que me va a gustar mucho, siento que deja la piel bien hidratadita, y huele muy rico también, la fragancia es como muy sutil, no es nada muy fuerte, por acá me estuve pidiendo este de aquí, que este es otro rubor, este es el Lunar Orbit Blush Ball, que este ya les enseñé hace poquito, en favoritos los iluminadores, que me encantan, y bueno vi que sacaron rubores, con el mismo empaque, y pues tenía que probar aunque sea uno, miren que bonito está, algo que yo pensaba de este, como los iluminadores son en polvo, pensé que también el rubor iba a ser en polvo, pero no, el rubor es en crema, y vean que bonito se ve, me duele hasta hacerle swatch, pero pues vean, se siente bien cremosito, siente como más hacia lo hidratante, pero se ve lindo, entonces igual pronto lo probamos, a ver qué tal está, se ve bastante bien, seguimos con otro blush, porque como si me hicieran falta blushes, pues fue lo que más pedí, este es el Cheek to Cheek Blush Duo, este se me hizo interesante, porque es dos en uno, trae uno en crema y uno en polvo, alguien me dijo que era como tipo dupe, a los de Patrick Tape, pues más o menos sí es el mismo concepto, pero vean que bonito está el empaque, el empaque es algo que me gustó muchísimo, me gustaron los colores, me gustó la forma, se me hizo bastante bonito, trae también su espejito, y así se ve, este es el lado de la crema, y este es el lado de polvo, yo lo tengo en el tono Cherry Sorbet, se ve bastante bonito también, este se siente muy cremosito, que de hecho yo tengo uno de Patrick Ta, y ayer lo saqué para compararlos, sinceramente se parecen muchísimo, o sea, tanto el tono como la fórmula, entonces creo que igual podríamos hacer un video de dupes, pero está bien bien bonito, los dos pigmentan súper bien, nos falta un rubor más, por acá tengo este, que este es el Plain Cupid Cream Blush, en el tono Adorn, que estos también 100% los compré por el empaque, porque se me hicieron demasiado bonitos, vean que lindos están, me gustó mucho la forma de corazón, que yo ya tengo los de Colourpop, que son en polvo, un iluminador y un blush, pero este se me hizo interesante, porque es en crema, y pues yo el rubor en crema, la verdad sí lo uso mucho, y es este tono de aquí, también el tono me gustó bastante, también se siente bien pigmentado, de hecho está bien pigmentado, y miren, muy cremosito, entonces me gustó mucho el color, me gustó mucho el empaque, y esperemos que la fórmula también, y a lo último que nos queda de Shiglam, es este producto de aquí, que este es un corrector, pero es un corrector de los que vienen en tarrito, dice que es el Rapid Retouch Cream Concealer, dice que es como para retoque, pero no he investigado muy bien, como si se usa debajo de los ojos, o nada más como para granitos en el rostro, prometo investigar antes de utilizarlo en algún video, miren, así viene el empaque de este, lo pedí en el tono Fair, que no hallaba muy bien qué tono pedir, la verdad, porque este lo sentía como que ya muy claro, pero el siguiente ya lo veía un poquito, como que no me iba a iluminar tanto, entonces esperamos que este me sirva, se siente cremosito la cobertura, la verdad no se siente súper extrema, pero como una cobertura media, entonces ya luego lo ponemos a prueba a ver qué tal, y pues eso es todo por el video de hoy, por el unboxing de hoy, espero les haya gustado mucho, díganme de qué quieren ver videos, de qué quieren reseñas, qué fue lo que más les gustó, las voy a estar leyendo en los comentarios, espero les haya gustado mucho este video, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!